La Policía Nacional incautó 955 kilos de marihuana en operativo realizado en la vía en el municipio de Roldanillo. Fue detenido un hombre de nacionalidad venezolana. En el marco de la segunda fase del plan de choque, el que la hace la paga más cerca del ciudadano, personal adscrito a Tránsito y Transporte logró la captura de dos hombres, la incautación de 955 kilos de marihuana y la inmovilización de un vehículo. En la vía Mediacano a la Virginia, kilómetro 72, municipio de Roldanillo, mediante labores de registro y control, se logró la captura de dos hombres, uno de nacionalidad venezolana, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camión, el cual cubría la ruta Cali-Manizales, donde al momento de realizar un registro en la parte interna del vehículo, se observaron hojas de panel yeso. Posteriormente procedieron a retirar dicho material, donde pudieron observar unos paquetes plásticos de color negro y al momento de revisarlos, encontraron en su interior marihuana. Capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.